¡Es un verdad! Estoy con Vicente Bolt, que aquí me acompaña para entrevistar a Sofía. Bueno, vamos a estar haciendo las mismas preguntas que en el otro programa de entrevista al candidato de Prisma. Exacto. Así que vamos a partir con la primera pregunta. Esta fue una pregunta que fue sugerida por el Centro de Alumnos, que pregunta cómo es el tema del camiseteo con los movimientos políticos. Que se habla mucho en los pasillos y se menciona a sus listas como la lista gremial y la lista NAO en vez de por sus nombres. ¿Qué sienten de que los tarden así y si creen que tienen algún asidero que sea así y si les molesta también? ¿Y por qué creen que no debería ser así o por qué deberían creer que sí sea así? Yo creo que sí, es un tema que ya lo hemos escuchado todos. Y también estamos, y esto lo ha pasado también lo mismo que dijo Tomás, las dos listas nos han dicho de estas dos formas. Y encuentro que igual es súper irresponsable tildar una lista gremial por el hecho de que hayan personas que hayan participado durante tres o dos años en este mismo movimiento, siendo que es una lista completamente con gente que piensa muy diferente. De hecho, tenemos a gente que piensa completamente diferente a mí en la misma lista y con la cual me llevo excelente. Y además, como que hemos podido encontrar como un punto donde convergen. Para nosotros, como los Kaisen, lo más importante es ser centro de alumnos, lo más importante es estar para los alumnos y hacer proyectos y transformaciones que cambien nuestra escuela y que cambien como la vida de los alumnos en su día a día. Al final, un proyecto de centro de alumnos va mucho más allá y debiese ir mucho más allá que solo un movimiento político. Entendemos que como centro de alumnos, nuestra importancia está en los alumnos. Y eso no debiese caer en la discusión de si es una lista gremial o una lista Kaisen por el hecho de que hayan personas que sí en un momento participaron. Yo creo que es muy difícil encontrar en listas de centro de alumnos a personas que no hayan participado en movimiento porque creo yo que es parte de una persona que se ha metido en este tema de seguir querer avanzando y que seguir querer ayudando a la escuela o a nuestro universidad o a nuestro país. Siento que en verdad una responsabilidad, como ya lo dije, parte de las personas que los dicen. Uno, porque no conocen los proyectos, no conocen cuáles son las ideas de Kaisen y hablando también de Prisma. Y además, porque tampoco conocen el pensamiento de toda la directiva. Nosotros como directiva y como equipo también, jamás pasaríamos a llevar las ideas y los pensamientos de nuestro mismo equipo. Y por eso mismo no podemos ser una lista gremial. Tú mencionaste un punto interesante. Y bueno, la pregunta también va al tema de qué tanto pueden ser como instrumentalizados las instancias del Kaisen por otros movimientos. ¿Y cuál es el compromiso real de las personas que están en las listas del proyecto? Una pregunta, por ejemplo, que le hicimos ayer a Richard fue el tema de que, por ejemplo, tú estarías dispuesta a asegurar que vas a terminar, o sea, si es que sales electa, vas a terminar con la lista. O sea, no vas a renunciar antes de tiempo, vas a darte otro cargo o alguna otra cosa así. Y el otro tema, tú mencionaste también que había gente muy diversa dentro de su equipo. ¿Cómo piensan trabajar esa diversidad si es que hay de repente opiniones que son contrarias y realmente tienen que tomar decisiones? Con respecto a la primera pregunta, ya me la habían hecho y como que uno se la plantea claramente, uno empieza a preguntarse. Yo, con toda sinceridad y transparencia, en este minuto para mí lo más importante en mi vida y en mi como proyecto, y en mi como proyección a futuro, es ser centro de alumnos, es trabajar con un equipo, con una calidad de personas increíbles y tratar de, al final, hacer lo mejor posible para cambiar nuestra escuela en nuestro lema, para decirle a nuestros alumnos que pueden ser protagonistas, a nuestros compañeros, la verdad, que pueden ser protagonistas y que podemos empezar a empoderarnos de los problemas de nuestra escuela, de nuestra universidad y de nuestro país. ¿Eso implica un compromiso así full? Un compromiso total. ¿Podemos decir Sofía Ardones no va a renunciar? Yo creo que eso es un tema que yo necesito y lo quiero discutir con mi directividad, y yo creo que lo he dejado claro desde el minuto uno, que para mí es importante lo que opinen las 14 personas, y no solo las 14, también todo el equipo, que es lo que quiere. Yo jamás voy a pasar a llegar, esto tiene que ser un compromiso entre todos, y tiene que hablárselo entre todos. Sería muy responsable de mi parte también empezar a decir como negarme a la posibilidad o no negarme a la posibilidad si es que no se conversa de una manera como profunda con mi equipo. Yo creo que es toda una decisión que se toma entre todos y somos toda una familia, perdón por decir la palabra familia, pero queremos y creo que debes hacer una discusión entre todos. Pero, Sofía, si hay gente en el proyecto que le molesta, aunque no sea la mayoría, y gente en el patio que le molesta, y te lo empiezan a preguntar y a pedir en una de esas ocasiones, ¿estarías dispuesta o estás dispuesta a prometer que no renunciarías para llevarte a la federación próxima? Estoy completamente dispuesta a prometer que me la jugaría por terminar con mi directividad como la voy a partir en el marzo, o en cambio de mando. Me estaría dispuesta a jugármela solo por centro alumno. Para mí lejos, y yo creo que lo he hablado ya con gente del centro de alumnos, ser centro de alumnos es la pega o el trabajo que es una de las que más a mí me ha atraído y yo creo que más donde puedo desarrollarme y siento que cumpliendo esto voy a estar cumpliendo mi sueño. Bueno, y el otro tema de la pregunta, de lo que te preguntaba, lo de si tú mencionaste que eran una lista muy diversa en pensamiento, ¿cómo plantean trabajar esa diversidad? Ya hemos empezado a trabajar como desde ahora, como claramente tenemos que tener opiniones, tenemos que también empezar a decir como qué es lo que opinamos frente a los temas contingentes, temas que se han bajado a nivel Consejo Facebook, a nivel Consejo de Generación. Y por eso, y al final, ¿qué hemos hecho? Hemos conversado, todo esto es una actitud de respeto, una actitud de escucharnos. Yo creo que una de las ventajas que tenemos es que somos personas que, uno no éramos amigos antes y nos empezamos a hacer amigos y nos empezamos a conocernos, y ahora hay un sentimiento de familia muy importante. Y desde ahí, desde ese diálogo que se puede generar, hay que encontrar una solución. Yo creo que acá ninguna opinión vale más que otra, ninguna de las 14 personas que estemos, porque sí, consideramos a la consejera académica, a la José, como parte de nuestra directiva. Como que no se pueden pasar allá en ninguna opinión. Yo creo que ya hemos llegado a como distintos consensos, como, no sé si hay consensos a este nivel que tú me preguntas, pero como que habían... ¿Tienen como un protocolo? ¿Protocolo? Si pasa algo, por ejemplo, no sé, hay una decisión de marcha, por ejemplo, y mi tía dice que sí, mi tía dice que no. O sea, el problema de este tipo de decisiones es que también somos centroalumnos y tenemos que representar a los estudiantes, o sea, a nuestros mismos estudiantes. Entonces, al final, está un consejo de generación, que hay delegados, también se puede llamar a Pelicito. Todos, yo creo que todos los temas que tú me estás preguntando son muy como puntuales y se van a ver, se van a decir, tal como lo ha hecho el centroalumno ahora, yo creo que hablando también con el expresidente que acaba de renunciar, también nos contaba que fue más o menos así, como que no podemos ser tan irresponsables, perdón por repetir la palabra muchas veces en esta entrevista, de llegar a imponer una idea haciendo que somos representantes de nuestra escuela, y eso para mí es lo más importante. Pasando a la segunda pregunta y tomando como la idea de la toma de decisiones a nivel federación, queremos saber cuál crees que debe ser el rol del centro de alumnos en las discusiones que se llevan en el Consejo de Federación. ¿Qué plantean ustedes? ¿Tienen alguna idea de cosas que quieran llevar a la federación y discutir en la federación? Y la segunda parte de la pregunta es, ¿cómo les ha parecido el tema del proceso de este nuevo pacto federativo como para refundar la FEUC? ¿Qué posición van a tener en cuanto a eso? Yo creo que es muy importante el rol del centro de alumnos en el Consejo de FEUC, siento que el centro de alumnos, principalmente el CAI, ha levantado un poco la voz en estas instancias de consejos para la FEUC, y creo que somos muy importantes y que somos muchas personas dentro de esta universidad y debemos tener una voz, pero para tener una voz también tenemos que escucharlos y también tenemos que darle la oportunidad de entender cuáles son realmente su opinión. Yo creo que en el Consejo de FEUC debiésemos tomar un rol protagonista, debiésemos marcar pautas, debiésemos también hablar con fuerza y voz de lo que nuestros compañeros, de lo que ingeniería piensa. Yo creo que igual para eso hay que hacer un gran enfoque en todo lo que sea levantamiento de información en ingeniería y también tratar de lograr una voz o una opinión lo más representativa posible. Si es que voy a hacer un foro, esto como ingeniería alfición, ahí van a ir 10 personas o 15 personas, eso claramente para mí no es representativo. Por eso mismo necesitamos trabajar con eso para llevar también una voz fuerte al Consejo de FEUC, cosa que sí queremos y que nosotros queremos importante porque se ha dejado de lado y no puede dejarse de lado siendo una de las carreras más grandes de esta universidad. Dice que es importante y que se ha dejado de lado en otras ocasiones, pero ¿tienen algo específico por lo que quieren luchar a nivel de Consejo de FEUC? ¿Tienen alguna cosa donde crean que ingeniería se ha dejado pasar a llevar o cosas que creen que se están dando mal en el Consejo de FEUC y ustedes quieren cambiar y llevar una voz distinta para allá? Yo también, como un poco aportando a esa pregunta, leí algo creo del programa de Kaizen que hablaban de como aumentar el voto de ingeniería dentro del Consejo, algo así, ¿o no? No sé si fue... Aumentar el voto de ingeniería. O sea que el voto de... que ingeniería tenga más votos a nivel del Consejo de Federación. ¿Eso es como el tema del nuevo pacto federativo? No, no, no está en este programa. Ok. Eso no pasó. Pero con respecto a la pregunta de Tomás, algo específico, yo creo que claramente el nuevo pacto federativo se va a seguir discutiendo, se va a seguir hablando el próximo año y nosotros como Kaizen creemos que es muy importante como que tenemos una responsabilidad importante con nuestros compañeros desde... Primero partiendo porque somos ingenieros y nosotros tenemos algo que aportar. Podemos nosotros proponer una solución, una solución distinta en donde todos los alumnos se sientan como sean igualmente representados. Este tema de la subrepresentación que creo es lo que quería llegar, Tomás. Sí, es un tema que nos invoca y que nos implica y que como centro de alumnos queremos trabajarlo. Bueno, allá más allá, el cómo es llegar y jugársela porque el Consejo de Federación propone una solución. Proponer una solución como ingenieros y que no caiga en los problemas que hoy existen de subrepresentación o sobre representación. Continuando con la idea del nuevo pacto federativo, me gustaría saber, dado que hoy en día la ingeniería aún no elige a los delegados del nuevo pacto, el nuevo pacto federativo aún no ha hecho su primera sesión, me gustaría saber, el día que asuman como centro de alumnos, en noviembre, ¿cuál va a ser la primera cosa que hagan respecto al nuevo pacto federativo? También voy a añadir una cosa después para que responda eso. De hecho, estoy viendo el programa ahora y hay un punto que se llama subrepresentación ingeniería, que habla de... lo voy a leer textual. Ingeniería es una facultad que está actualmente subrepresentada en el Consejo de Federación respecto a otras carreras. Es por eso que creemos que como centro de alumnos tenemos el deber de levantar una propuesta en el marco del respeto, diálogo e inclusión de carreras con menor número de estudiantes al Consejo FEU, para poder avanzar en términos de representatividad en la universidad. Lo que quería es, si se puede referir a ese tema, ¿qué es lo que proponen hacer? Al final, yo creo que el programa está así de como... Perdón, se me olvidó tu pregunta, Tomás, si después la repites. Es eso, como... Así, en términos, yo creo que tu pregunta va como concretamente qué queremos hacer nosotros. Yo creo que es hacer una comisión investigadora, una comisión como que trabaje, que se investigue. O sea, yo creo que podremos... Uno, podemos utilizar los profesores que tenemos en nuestra escuela, que parece como que se olvidan a veces que tenemos como profesores con grandes mentes que nos pueden ayudar a plantar esta solución. Y dos, es al final trabajar arduamente durante los meses que sean para poder llegar a proponernos una propuesta concreta. No tengo la propuesta concreta porque claramente no he pensado... No hemos empezado la investigación o no hemos empezado la solución. Pero sí, como está claro, nosotros sí creemos que ingeniería está subrepresentada y no puede seguir así. Debo tener una voz con respecto. Yo ya, repitiendo lo que te había preguntado, hoy en día el nuevo pacto federativo no tiene a los delegados electos en ingeniería y no se ha sesionado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? ¿Qué es lo primero que van a hacer? Yo creo que lo primero que hay que hacer... Yo creo que hay que sellar esto. Hay que... En el fondo, no puede ser que ya llevamos un año en que se está discusiendo esto, que se han dejado a lado también otras discusiones importantísimas a nivel país, a nivel de universidad. Por este tema, yo creo que hay que exigirle a la federación que se termine, más allá de que se termine o se empiece, que haya un... Que haya algo claro de lo que se va a hacer, de lo que se va a querer, que se ponga por lo menos una... Así a grandes ragas, una carta Gantt. Que digan, esto van a ser los plazos, esto es lo que necesitamos lograr. Necesitamos exigirle a la federación más compromiso con respecto a este tema. No puede ser que esté o no esté la opción de federarse y qué va a pasar. O sea, esto tiene que sellarse y tiene que solucionarse lo más pronto posible. O sea, al final, en resumen, es exigirle a la federación que nos proponga algo concreto o términos concretos o tiempo concreto en donde nosotros no estemos como al aire, sino que tengamos un plan de acción. Un plan de acción que seguir. Pasando a la tercera pregunta, queríamos saber su opinión sobre los espacios de extensión. Ambas listas hablan de este tema en su programa conociendo el problema que tenemos hoy en día de que ya no se pueden hacer grandes eventos con alcohol en la tarde en la universidad. Primero me gustaría saber qué es lo que proponen ustedes para solucionar esto y después quiero adondar en otros temas que te voy a ir preguntando a medida que vas respondiendo. Perfecto. El tema del colesí está en nuestro programa. Nosotros encontramos muy importantísimo que estos espacios de extensión que hace un año sí existían en la universidad se vuelvan a retomar. Sentimos que es demasiado importante con el tema de la universitaria, de generar comunidad, de generar toda esta oportunidad de extensión al final y de conocernos como compañeros. Queremos como centro de alumnos y como CAICE como proyecto como lista de centro de alumnos que debiésemos nosotros tenemos una responsabilidad grande con tratar de ponerle la carta a la mesa en el decano. Decirle más allá de exigirle nosotros también creemos que nosotros debemos ser un centro de alumnos propositivo debemos proponer tenemos buscar una solución y planteársela. Yo creo que sí existen nuestras soluciones más allá que no impliquen que no conlleven esta prohibición de alcohol yo creo que sí como centro de alumnos también podemos jugarlo y como alumnos en verdad yo creo que dejarla cerrar esta discusión entre cuatro paredes yo creo que tampoco se hallaría mucho sino que tenemos que escuchar y pueden salir soluciones concretas soluciones en que se puedan ponerle al decano y decir como y decirles que sí es algo necesario o sea nosotros pensábamos como lista cuando estábamos en verdad hablando de los proyectos que se pueden hacer investigaciones no sé con psicólogos como en el sentido de qué tan importante será en esta distancia en la universidad qué tanto le sirve a un alumno ingeniería estos espacios y estos momentos que se le ha sido quitado por un tema que es muy delicado y que como lista entendemos completamente o sea yo creo que además el énfasis que le han dado las dos listas yo creo que es un tema importante se ha perdido porque creo que ahora no se pueden hacer eventos de más de 200 personas con alcohol pero yo creo la pregunta de fondo ustedes se van a enfocar más en tratar de ganar de reganar este espacio con alcoholes y eventos y eventos masivos o se van a enfocar más en hacer eventos que no impliquen alcohol pero que también puedan ser masivos porque acá la problemática al final no es el tema de alcoholes ha sido el problema de abusos sexuales y acusaciones que se han dado en distintas fiestas y actividades o sea al final ese es el problema principal y por qué la universidad no se quiere hacer cargo yo creo que es de las dos un poco las dos claramente nosotros si queremos comprometernos con que tenemos que darle una solución distinta a este problema pero también nosotros y si les nuestro programa están ahí hay distintas opciones en que nosotros queremos hacer actividades que tengan la misma convocatoria que era lo que tenían estos espacios que existían el año pasado y que no pudieron lamentablemente hacerse ese año o sea al final hay distintos eventos como fuera de la universidad cosa que no implique que sean eventos dentro de nuestra universidad que se pueden llegar a más de 200 personas y todo el tema todo el otro tema y también actividades que se puedan convocar dentro del mismo ingeniería pero que no conlleven el alcohol por ejemplo a nosotros es muy importante retomar el patio sentimos que en el patio es donde más se puede convocar a gente y donde más vas a tener a la mayor cantidad de ingenieros reunidos retomando ese espacio y utilizarlos a nuestro favor hacer actividades van a ser claramente como más chicas porque son van a ser durante módulo o cosas así pero si van a ser actividades creo yo que pueden convocar a la misma cantidad de gente que podría convocar este evento es de las dos como te dije es de las dos formas es una forma planteándolo una solución concreta estudiada con datos duros con datos reales y la otra es generar espacio en donde podamos con nosotros compartir como ingenieros como compañeros tanto dentro de la universidad sin alcohol o fuera de la universidad con otro evento otro tipo de datos hablaste de que quieren lograrlo pero ¿qué creen que pueden hacer ustedes diferente de lo que ha intentado hacer el centro de alumnos de este año para tratar de conseguir los permisos? ¿por qué creen que el centro de alumnos de este año no consiguió los permisos de alcohol? ¿por qué creen que ustedes si lo van a poder hacer? ¿qué diferencia tendría su propuesta o qué aseguración ¿qué seguridad le pueden dar a la administración del campus y al decano de que casos de abusos sexuales no van a ocurrir o se van a poder controlar a las personas que estén aquí? de hecho en ingeniería no han habido casos entonces al final estamos pagando el pato por otras facultades que han habido problemas o sea yo en verdad desconozco cuál ha sido la propuesta que ha proponido que ha propuesto nuestro actual centro de alumnos pero sí siento que al final yo creo que ya me están preguntando como más concretamente qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a ofrecer no lo sé no lo tenemos nosotros necesitamos empezar a investigar a averiguar a hablar con personas con expertos en el tema yo creo que sí hay solución ahora para planteártela qué específicamente voy a decirle al decano para que acepte esta propuesta que acepte el hecho de retomar estos espacios de extensión no lo tengo ahora yo creo que no sé algo que se debe tener ahora sino que se debe se proponer y trabajar de la mano sería espectacular que lo tuvieramos ahora pero es algo que uno lo ve cuando es centro de alumnos y cuando está ahí y va a empezar y lo único que puedo prometer es que las propuestas las vamos a hacer y las vamos a estudiar yo creo que yo creo que con datos duros con más allá de datos duros que claro que demuestren la necesidad de que se necesitan estos espacios y con una solución hablando con expertos sí se puede llegar a resolver el problema o sea está bien está bien y entiendo cuando tú me preguntas que al final estamos pagando por el pecado del otro como y es verdad yo también creo que como lo voy a repetir con datos duros con como con información concreta y con una propuesta también de la misma manera concreta sí se puede convencer al decano desconozco qué es lo que hizo este centro alumno y por eso pidió perdón pero eso es lo que nosotros queremos convencer en este minuto no tenemos que decirle no tenemos que proponerle al decano la segunda parte de ese tema que te quería preguntar es esta propuesta la proponen hacer solo como CAI o quieren tal vez involucrar más a los estudiantes en la propuesta porque por lo menos lo que yo he visto de los de los de los alumnos anteriores es que ha sido algo como puertas cerradas y tal vez por eso no ha sido muy efectivo no sé cómo lo quieren plantear usted lo dije antes de que tú me preguntara ahí justo lo dije dije como que para nosotros es muy importante escuchar a los ingenieros y yo creo que pueden salir mejores soluciones de que lo que pudieran salir entre cuatro paredes entre solas las personas directivas o a lo más solo el equipo un poco más ampliado yo sí creo que es algo que que tenemos las capacidades y tenemos la mente en ingeniería para en verdad empezar a pensar soluciones reales yo creo que claramente se tiene que la ingeniería y yo creo que o sea es levantar es levantar es levantar la información es levantar este espacio de discusión pero también también como lo que decía es trabajar también con expertos y profesores que nos puedan ayudar en este tema bueno esta pregunta también se la hicimos la hicimos ayer y es acerca de las prioridades que van a tener como centro de alumnos entonces la pregunta es qué proyectos encuentran que son fundamentales onda uno o dos proyectos que son fundamentales que vienen de calles anteriores y que ustedes van a seguir que ustedes creen que son repito de nuevo fundamentales para su proyecto y cuáles no están dispuestos a seguir ya yo creo que uno de los no sé si es un proyecto fundamental pero para mí a mí me pasó que Ubuntu uno de sus pilares era aumentar la participación era y qué hizo con respecto a esto es que quiero estornudar qué hizo con respecto a esto abrió las inscripciones a jefes de comisiones abrió las inscripciones a jefes de operaciones abrió las inscripciones a jefes de alianza nosotros creemos que eso es una muy buena una buena instancia para avanzar así queremos que en verdad aumente la participación de esta escuela llegaron jefes de comisiones que en su vida habían participado en la escuela jefes de alianza también que en su vida habían participado en los tres años yo creo que eso es algo clave y que me gustaría recalcar y felicitar también por la decisión de haber abierto estas opciones que en un minuto parecían imposibles que salieran o sea yo tampoco había participado el año pasado y me pasó yo quería ser jefe de operaciones porque una de las cosas que más me gusta como es todo este tema como social y me hubiera encantado ir y siempre supe o siempre supe que pensé que nunca había tenido la oportunidad porque no había participado no fui a operaciones también como no ata por otros temas y el hecho que lo hayan abierto y que yo me haya podido inscribir igual siento que aumentó hacia mucho más hacia la participación como lo habían hecho otros CAIs la verdad claramente está el camp de ideas sociales yo creo que es algo implementado por CAI y debe seguirse haciendo nosotros como como CAISEN creemos también en uno de nuestros pilares y actuemos y es ponerlo al servicio a la comunidad es decir que desde nuestras oportunidades que se nos han dado las oportunidades que se nos han entregado para estar acá y haber llegado a ingeniería y estar estudiando ingeniería debemos poner esta debemos trabajar desde esta oportunidad para el otro poner nuestras herramientas que se nos entregan desde el día uno que entramos a ingeniería y ponerlo al servicio de nuestra propia comunidad de nuestra propia escuela y de nuestro propio país y en el tema de qué qué proyectos así como no quieren seguir haciendo o no va con ustedes o tal vez encuentran que los recursos no dan para poder seguir haciéndolo porque evidentemente tienen un grupo que es de cierta cantidad de personas y no tienen capacidad de gestión para hacer todo y como sabemos en ingeniería los recursos son escasos y que se deben administrarlos mira yo creo que yo quiero hablar específicamente de un proyecto que tenemos nosotros que implica es como disruptivo en el tema de cómo ha funcionado el CAI yo creo que eso es lo que más se podría acercar a proyectos a matar porque como que no hemos hablado de qué proyectos no queremos seguir de hecho como que tendría que comparar los programas pasados y decirte como sí esto no está igual porque claro tenemos proyectos en continuidad como el que te acabo de contar y más pero sí nosotros tenemos un nuevo proyecto que se llama protagonistas que queremos como protagonistas queremos que nuestros estudiantes de ingeniería sean protagonistas de nuestra misma escuela sean ellos lo que le dan a los proyectos que ofrece el CAI y sean ellos lo que vengan a se acercar en el CAI para generar sus propios proyectos que implica esto como al final es una disrupción de cómo ha funcionado el centro de alumnos últimamente de tener jefes de comisiones o sea al final coordinadores generales jefes de comisiones y comisionados levantando de esta propuesta al final licitando los proyectos para que los mismos alumnos desde su propio interés de lo que ellos le motivan vengan a decir no oigan yo me interesa levantar este proyecto me interesa levantar ventanas sociales ingeniería de brachile tengo mejores ideas y sé cómo abarcar lo mejor que ustedes yo me quiero hacer cargo ahí va a pasar ellos se van a hacer cargo nosotros queremos licitar estos proyectos para ellos y al final de esta manera se destruye un poco el sistema de comisiones que se ha trabajado a lo largo de los años porque sentimos que era muy difícil empoderar a tantos comisionados yo fui jefa de comisión y la pega que le pude dar a mis comisionados la mayoría era como anda a pegar afiches como que yo no siento que esa sea la pega que uno le pueda dar un comisionado motivado con las ganas y con todas las capacidades yo siento que uno tiene la capacidad de dar mucho más y si desde primer año pueden empezar a desarrollar proyectos de los que nosotros proponemos para nosotros no nos puede hacer nada más feliz en ese sentido entonces va a ser un CAI que no va a como repletar el calendario de cosas no de hecho es uno de nuestros principales como no sé si focos pero queremos hacer eso nosotros creemos que el que mucho abarca poco aprieta es mucho mejor no sé si mejor sí es mucho mejor hacer cosas que en verdad los alumnos necesitan y quieran a que empezar a hacer actividades que uno no sabe no se asegure si es que van a llegar o que si son de su interés y por eso mismo también uno de los principales proyectos y macro proyectos es levantar SECAI y trabajar de la mano con SECAI para todos los proyectos que levantemos y todas las cosas que hagamos te voy a consultar 100 personas pero a la vez pero a la vez siempre se han considerado algo fundamental ¿ustedes eso lo dejarían un poco de lado para priorizar los dos temas? ¿o tienen algún tema que creen que no es tan popular que quieren seguir priorizando? es claro ya te entiendo perfecto la pregunta es que ahí hay un como no sé si es un mal enfoque pero sí nosotros encontramos muy importante escuchar a los alumnos pero nosotros como tú mismo dijiste nosotros tenemos ciertos pilares ciertas cosas que queremos transmitir a los estudiantes como te decía nosotros tenemos un pilar que es actuemos y que potenciemos y que seamos actuemos implica que nosotros tenemos que ponernos al servicio de la comunidad al servicio del país pero más allá también implica que en nuestra escuela se empiezan a levantar problemas de temas de consingencia de justicia de pobreza todos los textos de temas hay que como ingenieros empezar a ponerla en levantar esta opinión y levantar este tema en nuestra escuela para que nuestros compañeros y nosotros mismos podamos levantar una opinión sentimos que podemos más allá de tener una opinión también podemos hacer algo al respecto y es por eso mismo que sí de la mano por nuestros mismos pilares vamos a tener proyectos que claramente van a ir enfocados a los pilares tenemos este proyecto que vamos a levantar vamos a tener esta instancia en donde se levanten temas de contingencia o temas de problemas que puede que como tú me decías que no sea lo más como deseado o lo más pedido o lo más que le interese al ingeniero pero lo vamos a hacer también le vamos a dar y vamos a tener este todo enfoque claramente somos un centro de alumnos que promueve una línea pero también somos un centro de alumnos que proponemos en esta misma línea escuchar a los estudiantes y hacer cosas que ellos quieran o sea al final tienen que ir totalmente a la mano darle la oportunidad a que ellos informen porque para nosotros es muy importante que como ingenieros tengamos un rol importante un rol seamos como uno también un gran motor para el país pero también sentimos que es muy importante escucharlos y hacerles proyectos y no solo proyectos cambios que ellos mismos quieran que ellos los necesiten ya continuando con la entrevista queremos saber qué piensan hacer si es que pierden la elección de centro de alumnos ¿cómo piensan seguir trabajando por estos ideales que nos mencionas por la escuela? ¿y a través de qué espacios? yo creo que yo no me cierro la opción yo creo que yo creo que toda mi lista piensa así me pongo la mano al fuego sobre ellos porque salió de hecho en una de las reuniones que claramente salgamos o salgamos vamos a seguir como en la disposición de trabajar por la escuela al final uno no está postulándose acá para tener un cargo sino porque en verdad cree que puede hacer algo y que puede hacer algo para hacer nuestra escuela una mejor escuela transformar la escuela decirle a todos que seamos protagonistas y yo estoy segura de que como la calidad humana y de las pasiones y la motivación son reales en nuestro equipo y por eso mismo si es que perdemos el CAI vamos a seguir dispuestos a trabajar por esta escuela a trabajar a dejar con el centro de alumnos que como en este caso me está diciendo si es que perdemos con Prisma y al final seguir trabajando por las escuelas que soñamos seguir poniendo nuestras capacidades nuestras herramientas nuestros talentos al servicio de nuestra propia comunidad de nuestros compañeros bueno claramente tenemos hartas personas en nuestra lista y en nuestro equipo mismo que participa en proyectos de nuestra escuela proyectos afuera así que también van a ser por ese lado también van a seguir trabajando por ese lado pero claramente yo como Sofía Mardona y candidata a presidente quiero y siento que no debiese ser una como desencantarse con este tema el simple hecho de perder yo creo que va mucho más allá de ganar o perder el CAI es algo por lo que uno sueña por lo que uno quiere y por algo también uno está acá ya hace más de un mes planeando este proyecto y acá toda esta semana en verdad esforzándose al máximo dando el máximo lo que tiene cada uno bueno la última pregunta que te queríamos hacer yo creo que esta es es la que más define las posturas finalmente que tienen las listas es acerca de si salen electo ¿cuál crees que va a ser el legado o cuál quieren que sea el legado de su CAI? ojalá definelo en un par de palabras un concepto y una descripción de ese concepto ¿ya? al final digo un concepto nomás sí y escríbelo ¿por qué crees que es lo importante? cuando tú vayas salido de la universidad y cuando recordís el CAI ingeniería para Chile ya explícate explícalo en verdad como que para nosotros ingeniería para Chile es este proyecto este proyecto ambicioso en que nosotros le decimos a los estudiantes a los ingenieros que tenemos una gran responsabilidad con el país y esto porque como lo decía antes tenemos hemos tenido la oportunidad de estar acá y nosotros queremos invitarlos a que todos trabajen desde estas oportunidades para nosotros es importantísimo que el ingeniero que el alumno de ingeniería se dé cuenta de las herramientas que se le están entregando todos los días en esta universidad de las herramientas de cambio a mí me pasa desde desafío de la ingeniería el primer semestre no sé si a algunos les pasó o cosas así se siente se ve la real como potencia el real impacto que puede generar un alumno o un ingeniero en la sociedad la cambiar realidad de una persona específico hacer un impacto social y un impacto ambiental como lo fue el tema el año pasado al final ¿qué es lo que queremos? decirle a ingeniería decirle a los ingenieros hagamos algo a nivel país me encantaría que ese fuera el legado del CAI que al salir dijéramos si desde este centro de alumnos salió ingeniería para Chile desde este centro de alumnos salieron soluciones concretas a problemáticas existentes en nuestro país y como ingenieros nos pusimos la camiseta por el país desde nuestro interés desde nuestra área desde nuestras pasiones y trabajamos con profesores trabajamos con expertos y le pudimos cambiar la vía y pudimos cambiarle la cara a una realidad bueno esta era nuestra última pregunta y nos gustaría agradecerte por haber estado acá y queríamos que dijéramos ¿cómo se llama? un mensaje final y que ¿cómo se llama? y que haga un pequeño resumen por qué deberían votar por ti y un llamado a votar también ya gracias por el espacio además más que nada me gustaría seguir recalcando que para nosotros como CAISEN como lista candidata nos importa mucho lo que piensen los alumnos nos importa nosotros como ya lo dije queremos saber qué es lo que ustedes necesitan queremos saber qué es lo que ustedes quieren qué es lo que usted al final el interés es que nosotros lo que podemos hacer para usted para nosotros un centro de alumnos debe ser prioridad preocuparse de los alumnos y también sabemos que tenemos este lado este lado social este lado de que nosotros tenemos una responsabilidad con el país tenemos una responsabilidad con nuestra comunidad y que podemos y más allá de esa responsabilidad es que podemos hacer cosas y el momento es ahora de creerse el cuento la invitación y por qué votar por nosotros porque nosotros proponemos cosas proponemos cosas distintas nosotros siempre desde el minuto uno hablamos del cambio hablamos de personas nuevas de ideas nuevas de hacer como proyectos disruptivos y al final proyectos que vuelvan a ser lo que en un minuto hacía el CAIS como soñar en grande construir un edificio propio centro de alumnos paredes solares UC propone techo enseña chile todo esto todo esto es a lo que apuntamos nosotros queremos hacer estas cosas queremos apuntar hacia allá a no tener miedo a tener una actitud valiente una actitud en donde se pongan los temas de contingencia sobre la mesa y que también le digamos ingeniería pongamos nuestras herramientas porque podemos y somos capaces de hacer cambios y no solo cambios mejoras transformaciones quiero hacerle la invitación a que nos desafíen porque nosotros si nos estamos desafiando nosotros sabemos que los proyectos que tenemos que ingeniería para Chile que ventanas sociales que eco CAI que todos los proyectos que nosotros levantarles de CAI de nuevo también levantar los capítulos son proyectos ambiciosos son proyectos que se necesita tiempo y nos estamos nosotros mismos comprometiendo así que nos invito a que nos desafíen hoy día nos desafíen mañana nos desafíen en las elecciones y cuando seamos CAI el 2017 también nos sigan desafiando porque yo sé que le estamos prometiendo cosas grandes pero también sé que con la calidad humana que tenemos con el equipo que tenemos podemos lograr hacer estas cosas gracias muchas gracias muchas gracias por haber venido también agradecemos a los radioescuchas por estar sintonizando Radio CAI ahora nos despedimos yo soy Tomás Suárez y les recordamos que el martes y miércoles son las elecciones y que se informen del nuevo sistema de votación que tenemos un sistema electrónico presencial pronto el centro de alumnos estará publicando una herramienta para practicar y ver cómo va a ser el sistema de votación muchas gracias